¿Qué es el Congreso de la Ciencias Sociales? Con el tema, las ciencias sociales ante los desafíos de la justicia social. El primero, en un país que hoy busca superar sus viejas deudas, la injusticia social y la pobreza. Marca un hito histórico en la ciencia social en este país, porque permite por primera vez aglutinar y reunir a diferentes disciplinas de las ciencias sociales, investigadores e investigadoras de todas ellas, de varias generaciones, que por un lado habilita una discusión sobre la problemática social, económica, política de este país, que hay ansia, hay demanda por toda la coyuntura de largo plazo que atravesó y sigue atravesando Paraguay en este difícil y tortuoso proceso de democratización. Pero también porque permite a las ciencias sociales tener una apertura hacia el exterior, ¿verdad? Es un Congreso que si bien tiene la denominación de Congreso Paraguayo, es un Congreso internacional. El Congreso se realizó en conmemoración de los 50 años del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que reúne 616 centros de investigación y posgrado en 47 países, entre otros Paraguay. Buena ocasión para celebrar el renacimiento del debate académico, en un país que, pese a sus obstáculos, tiene una de las revistas de sociología más antiguas del mundo, la Revista Paraguaya de Sociología. Los momentos políticos más difíciles se siguió publicando en el país y da cuenta de una forma particular de cómo se fue estructurando el campo académico de las ciencias sociales aquí en Paraguay. En la lucha contra el poder, pero también silenciosamente en la penumbra, sobreviviendo de la forma como que se pudiera. Pero el gran historiador inglés Eric Hobsbawm vino a Paraguay para conocer cómo esto había sido posible porque se sorprendía y dijo que en cualquier país europeo una hazaña como esta se hubiera sido prácticamente imposible de realizar. Y se realizó en este país en donde han ocurrido muchas tragedias, pero también a veces ocurren este tipo de cosas que algunos llaman milagro. Un milagro del que participaron intelectuales homenajeados durante el Congreso con el premio CLACSO 50 años. Domingo Rivarola, Graciela Corbalán, Ramón Fogel, Margarita Durán, Luis Galeano y como institución el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos. Referencias para los jóvenes paraguayos a quienes les abrieron puertas que hoy se proponen profundizar el camino trazado por sus antecesores. La verdad es que es un orgullo tremendo y es una alegría para mí estas son las fiestas de las ciencias sociales en Paraguay. Como decís, no hemos tenido antes otros espacios de debate tan grandes. Sí hay evidentemente ciclos pero más pequeños y hoy estamos convergiendo a pobladores, a estudiantes, a investigadores, tantos nacionales y regionales a poder pensarnos en Paraguay desde Paraguay. El Congreso abarcó 12 áreas temáticas, desde transformaciones agrarias, educación, etnicidad, género, hasta procesos de democratización, urbanización y modelos de desarrollo. Ante la dictadura la única carrera de ciencias sociales fue clausurada y recién, bueno, en los 90 se vuelve a abrir la carrera de ciencias sociales en la Universidad Católica, en la Universidad Nacional recién hacia los años 2000. Es decir, históricamente siempre estuvo como que mal vista, por llamarlo así, en la época de la dictadura y posteriormente la consolidación ha sido muy lenta, digamos, con dos facultades. No tenemos todavía todas las disciplinas adentro de la universidad y por otro lado la Universidad Paraguaya tiene una característica en general de que se dedica casi exclusivamente a la docencia y no a la investigación. Grandes temas para repensarse como país desde el pasado y reconocer los desafíos a superar hacia el futuro. El Congreso es la ventana más visible de un proceso que tras un complejo proceso de redemocratización hoy busca ubicar a las ciencias sociales en la agenda paraguaya. El desafío consolidarse para incidir en la definición de las políticas públicas en la lucha contra la desigualdad y la pobreza. En Asunción, Paraguay, Fabiana Fraicinet, Claxo TV, Agenda Igualdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!